Bueno, pues un poco es lo que es magma, es decir, lo que buscábamos un poco con toda la ponencia era hablar en torno al agua, la salinidad, la mineralidad, un poco lo que es magma. Y que el agua, sin que fuese magma el protagonista de ningún plato, pero que sí fuese un poco el agua el protagonista en todos los platos, o el nexo común, o el hilo que había, digamos, un poco, que unía todos los platos. Agua de origen magmático quiere decir que es un agua que se extrae de una profundidad donde lo que se extrae es el magma, por lo tanto es, digamos, que se extrae de esa profundidad y que es donde se crea la burbuja que tiene el agua, que es la peculiaridad, digamos, de este agua, de una burbuja muy fina, muy elegante. Pues yo creo que estas dos que yo te comentaba al principio un poco, ¿no? Agua es un, por un lado, un agua con un cierto gusto, o sea, por esa salinidad y esa mineralidad, y por otro lado algo que la marca mucho es esa burbuja natural, ¿no? O sea, ese gas natural, pero que casi pasa desapercibido. O sea, yo creo que esa es la gran cualidad, en concreto, pues del agua, que puede hacer que guste tanto a los que les guste el agua con gas como el agua sin gas, ¿no? Porque es una bruja que prácticamente desaparece, que solo te da un poco el chip, el toque cuando la abres y cuando la bebes y tal, pero que desaparece, que no es nada cargante, no es nada presente, ¿sabes? Entonces es como un acompañante ideal, ¿no? Que está, pero que no lo notas. Quiere decir que tiene una burbuja muy fina, ¿no? Es una expresión que se utiliza para los vinos cuando tienen una fina burbuja que no llega a ser achampanada y que, pues eso, que simplemente te da ese toque carbónico. En este caso es lo que le pasa a este agua, ¿no? Que no tiene una burbuja demasiado potente como pueden tener otras aguas minerales que no son de origen natural, sino que esta es una burbuja muy fina y tiene esa burbuja justamente porque el origen de la propia burbuja y del carbónico es natural. Yo creo que es eso, que es una agua muy gastronómica en el sentido de que te ayuda a limpiar el paladar, combina bien con los alimentos, pues porque tiene un punto yodado, por lo tanto hace que aporte, que sume, ¿no? Y en ese aspecto a mí me da el proceso que es muy gastronómica, ayuda a la comida, ¿no? A ver, yo creo que desde el principio nos habíamos planteado, sin ánimo de ofender o molestar, pero creo que era un poco quitarle a veces este carácter, no riguroso porque yo creo que estábamos hablando de cosas muy rigurosas, ¿sí? Pero esta seriedad que a veces imprima todo ese tipo de ponencias, tal, y que pueden llegar, y que yo creo que como comer en un restaurante, ¿no? Ha de ser un momento, un rato divertido, de pasarlo bien, y se puede comunicar y lanzar mensajes sin ser, yo creo que a lo mejor tan serio en las formas, pero sí en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que hemos prescindido un poco, ¿sabes? De esa seriedad, esa sobriedad que a veces carga un poco todas estas ponencias, ¿no? Para justamente que tú te vayas con la sensación de que has recibido un mensaje, te hemos contado un poco cómo somos, te hemos contado un poco de qué va este agua, pero que además queremos que lo pases bien. Que al final, ¿sabes? O sea, creo que el hecho gastronómico de lo que lo diferencia del acto de alimentarse es que lo pasas bien, es que es distinto, ¿no? O sea, complementa a alimentarse en esto. Pues un poco era también este tema de la ponencia, llevarlo un poquito más allá, ¿no? Sabes, un poquito más allá de tratar de pasarlo bien. Y al final yo creo que te vas con un recuerdo, no sé, como más fresco, ¿no? Como más divertido.